Ciudadanos de Rock and Wrestling, nos encontramos aquí en la Feria Pulsar y continuamos con aquí, con una banda, bueno, yo siempre dejo la cámara para que se presenten y nos cuenten qué estamos haciendo. ¿Quién empieza? Por acá. Hola, somos Franks White Canvas, estamos en Pulsar, hicimos recién un acústico en el Frente de Música Nacional. Y eso, yo me llamo Francisca. Francisca y? Karin. Oye, cuéntenme, bueno, yo creo que hay poca gente que los conoce en Rock and Wrestling, ¿cuál es su estilo musical? Bueno, nosotros los vimos, pero hay gente que a lo mejor no los vio aquí en Pulsar. Pop Rock es lo que engloba todo, es bien pesado, pero bien melódico, bien pegote. Bien, pero hay alguna influencia como para llamar la atención, no sé. Plasivo siempre sale como influencia, también, no sé, My Chemical Romance, Oasis, Alter Bridge, nos gustan hartos, sí. Sí, como una mezcla que sacamos de lo que nos gusta, sacamos lo que rescatamos. Oye, ¿qué se siente que estar aquí en un stand, tocar para un público tal vez un poco distinto, porque hay gente que pasa y se queda a escucharlo y se entretiene con este tipo de música, este tipo de presentación? Es todo un desafío, en realidad, pero es lo que más uno quiere, que pase gente que no te conoce, que pueda gustar de la banda. Es difícil, pero muy bien, o sea, difícil el sonido, en realidad. Y el ambiente es como súper distinto a un lugar en que está ahí y hay gente que te conoce, por lo mismo, el desafío es súper grande, pero a mí me gusta mucho. Oye, cuéntenos, ¿dónde encontramos a la banda? ¿Alguna página? Frank's White Canvas. Bueno, mejor que lo podamos ver ahí. Está el nombre. El nombre. Eso en todas partes, en Facebook, Twitter. En YouTube, está en todas partes. Ya, Instagram, todas las redes sociales. En Google sale todo, perdón, ahí todo. Muy bien, oye, este es su primer disco, su nuevo disco, cuéntenme un poco. Este es nuestro EP debut, se llama Intuition, y ahora en diciembre lanzamos un nuevo EP que se llama Exist, y eso, esa es nuestra grafía. Oye, les dejo la cámara para que envíen un mensaje, un saludo, una invitación, lo que quieran ustedes comentar. Un saludo a Rock'n Wrestling, nosotros lo seguimos, nos siguen. Que nos vayan a ver en vivo, yo creo que eso es la esencia de la banda, está en vivo. Espero que nos escuchen también. ¿Algún mensaje? Cualquier cosa, estamos en Facebook sobre todo, TLP para descargar gratuita también, está en todas partes, en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, bla. Bueno, ya saben, ya los podemos escuchar, podemos compartir con esta gran banda que podemos poder impulsar, y como siempre, rockandrosling.com. Muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.